El virus Zika es un virus que está dentro de un grupo que se llama Flavivirus, le diríamos el nombre técnico. Es un virus que se detectó en Uganda, en un bosque que se llamaba Zika y que es un primo, diríamos, del virus del chikungunya y del virus del dengue. Comenzó en América Latina, al principio en forma poco importante, hasta que impactó fuertemente en Brasil. Como el dengue, el chikungunya se aloja en el aparato reproductor del mosquito hembra y en la glándula salivar. Entonces, cuando pica a un individuo sano, cuando le chupa la sangre, elimina la saliva del mosquito y ahí inocula el virus. Se encontró, digamos, en algunos estudios hechos en Brasil, en tejidos fetales, en tejidos fetales, niños que nacieron con microcefalia y fallecieron, porque a veces la microcefalia es incompatible con la vida, el virus de Zika. Y en segundo lugar, aumentó notariamente la cantidad de chicos que nacieron con cabezas más pequeñas que lo normal, o sea, microcefalia, mucho mayor, diríamos, los que aparecieron en las zonas donde, cuando empezó a secular el virus Zika, que antes de la seculación del virus Zika. Entonces, se consideró que esto podría tener una asociación bastante fuerte de microcefalia y de virus Zika. Esto afecta, básicamente, cuando la mujer está embarazada, especialmente en el primer trimestre y en el segundo trimestre. El otro tema que apareció con el virus Zika son las manifestaciones comunes. Fiebre, dolor, un poco dolor articular, dolor muscular. El virus Zika tiene una erupción, o sea, se brota el individuo y le pica mucho, le pica realmente mucho. Y tiene, los ojos se le ponen rojos, lo que nosotros llamamos conjuntivitis, pero no tiene secreción, o sea, no se le pegan los ojos cuando uno tiene una conjuntivitis purulenta, como llamaban los médicos. Hoy por hoy no hay vacuna y no hay tratamiento antiviral. Con lo cual, lo que requieren, actualmente, es prevención para evitar que el mosquito pique, que es el que lo lleva, y evitar donde el mosquito crezca. Y usar ropas holgadas, en el lugar donde se predomina, pantalones largos, no short, ni pantalones tipo bermuda. Usar este sombrero o gorras, dado que la picadura del cuero cabelludo se pasa desapercibida. Y tiene las mismas prevenciones que el dengue o el chikungunya. Y nosotros agregamos que no debe ir a una mujer embarazada a esos lugares donde hay amplia circulación del virus Zika. Es una cosa que se detecte un caso y otra cosa que hay una gran cantidad de casos, como ocurre, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, ocurre en Brasil, como ocurre en algunos lugares de Centroamérica.